Hola, ¿qué tal? Un abrazo muy especial. Ya estamos aquí instalados en el velódromo Arcides Nieto Patiño de la ciudad de Cali. Acá se correrá todo el fin de semana la Copa Mundo de Ciclismo en Pista. 325 ciclistas, entre ellos una delegación colombiana que tiene al líder del Keirin, líder del ranking Lucy, líder a nivel mundial. Fabián Puerto, un hombre de la casa, un hombre de Antioquia que viene a Cali en busca del título en el Keirin, además de esa posibilidad también para los diferentes deportistas de la selección nacional de sumar puntos para estar en los Juegos Olímpicos de Río del próximo año. Así que ya lo saben, todos los detalles de esta Copa Mundo de Ciclismo en Pista que reúne 39 países y 9 equipos profesionales a la 1 de la tarde aquí en Hora 13 Noticias por Dela Antioquia, mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!